Buenos días amigos, muy buenos días Con los que vamos a venir aquí en la cuesta El parador de aquel que actúa en la rumorosa Pues vámonos, ya es hora Conduzca por la ruta destacada Está fresco ahorita aquí En la rumorosa Así que no hay necesidad de perder el aire acondicionado Vamos a irnos a abrir con Ricky Ricky Continúe en la carretera Vamos a irnos a irnos a la carretera Marcita y estos camaradas que se ponen ahí como que no estorban en los huesos pues acompáñenme chicos siganme en esta aventura de Chazán subiendo a la rumorosa ay, qué es si hay algo calmarito o vamos a buscar calmarito si hay algo pesado si hay que coser el camión miren aquí, miren los pesados chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!